Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una entrega del canal, soy Guayabera y esto es Eurotrack Simulator 2 Vale chicos, nos quedan 3 horitas escasas para hacer el descanso, con lo cual vamos a hacer una entrega un poco rápida Así, de esta forma podemos conseguir entregarla sin incidencias Hemos cogido una ruta muy corta, 2 horas 2 minutos, así que esperemos que sea suficiente como para entregarla sin que nos aparezca el cansancio En principio sería suficiente, tenemos 3 horas, así que esperemos llegar bien Vale, en el episodio anterior, en cuanto terminé el directo, me puse a revisar la evolución de los conductores Bueno, pues tenía ya varios que habían superado lo de larga distancia, el aprendizaje de larga distancia Así que les cambié de equilibrado Revisé todos los camiones, a ver si todos tenían la pintura de empresa Y nada, pues aparecieron 4 camiones que no la llevaban, así que les puse la pintura Ventaja con este mod, la pintura de empresa vale 1€, con lo cual 4€ no van a ningún lado dentro del dinero que teníamos Y estuve revisando también todos los remolques que tenemos, que tenemos 12, que son muy poquitos Pero bueno, habrá que seguir sumando remolques a los garajes Y bueno, pues el mismo que llevo yo, estaban sin pintar No es un precio muy alto el que me costaba pintarlos Para que vayan todos con los logos de la empresa, así que Pues creo que fueron 400€ Creo que vale 100€ la pintura de los remolques dentro de este mod Pues lo que hice es pintar los remolques Luego los que son de... Las plataformas de madera No los tenía que pintar, porque estaban ya en el color negro, en vez de en verde estaban en negro Y las plataformas metálicas que tenemos dos, también estaban en color negro Con lo cual tampoco hay que pintarlas Así que esos son los gastos que hemos hecho en cuanto a lo que podéis haber visto que teníamos de saldos Así que bueno, a ver si con el tiempo que nos queda de entrega tampoco creo que sumemos nada importante Y el saldo de este viaje tampoco va a ser nada llamativo Así que hasta el próximo episodio, pues no compraremos el garaje En cuanto a lo que ha salido de noticias He estado viendo varios directos vídeos de otros streamers Lo diré por el servidor de SCS Y los 128 slots Ya tengo el código que hay que meter Pero hay que descargarse la consola Lo que utilizamos para la cámara cero Para podernos desplazar y hacer los viajes gratis entre ciudades Porque lo que hacemos es Llevamos volando el camión Entonces me temo que lo que tendré que hacer es un tutorial de cómo instalar la cámara cero Y epa Pues será por ahí atrás Vamos a ver cómo lo hacemos Bueno, pues la idea es esa Que tendría que hacer el tutorial de cómo instalar la cámara cero Y una vez que tengamos ese tutorial Pues ya desde ahí poner el código Para que podáis poner los 128 slots Voy a meter un poco por el verde Porque suena muchísimo Ya estáis oyendo el volante Cómo vibraba una pasada Y un poquito bueno Ahora eso es lo que he estado mirando Para ver cómo lo podíamos incluir o mejorar Vale, volvemos a terreno Pedregoso Me hubiese salido mejor ir por la carretera Que hubiesen sido unos minutos más Pero hubiese metido menos ruido Y esta no es la mejor hora para venir por estos terrenos Porque Son las 11 y media No, las 10 y media de la noche Y al ruido que mete el volante Pues Puedo molestar a los vecinos No me gusta grabar estas horas Pero El día a día nos come Y si no Al mediodía No tenéis el episodio de hoy Así que hay que asumir Que nos toca Grabar Fuera de horas Y mañana Tres cuartos partes de lo mismo Porque mañana encima es peor el día Pero bueno Bueno, ya veis que estamos agotados Hemos visto donde hay un punto de descanso A ver si encontramos algún otro por aquí Lo único bueno Que vamos a una empresa Que no tenemos conocida Bueno, según esto Tenemos una hora Para llegar al El punto de descanso Así que Ahora toca Hacer la entrega En cuanto realicemos la entrega Me voy A A esa gasolinera A descansar Perdón Y ya mañana Tendremos Plenas energías Para empezar un viaje Esperamos que un poquito más largo Con intenciones De poder comprar ya El garaje Y llenarlo de camiones Bueno, pues nada chicos Esto ha sido todo Muchas gracias por llegar hasta aquí Ha sido un placer Como siempre Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.